Cariño que me alivie el dolor, solo el vacío y la desolación Vino a visitarme una vez, en el orfanato lo encontré Pero cuando se despidió, unos disparos escuché La voz de papá nunca más volvió a escuchar En su ausencia mi corazón no dejó de palpitar Dicen que papá se despidió, lejos en el cielo azul Y me dijo no sigas mis pasos, hijo, sé mejor que yo La última noche que escuché a mamá, peleaba con papá Como siempre de repente un golpe metálico, un golpe seco al piso Escuché y la voz de mamá desapareció Papá empezó a llorar, los policías llegaron Escuché a los policías gritar, levanta las manos Decía que mamá estaba con los ángeles Un golpe, el palmiro, sombra, colo, sombra, cruel Y te probó para una zona alta más volví Y te probó para una someta más volví Dime el orfanato, cantarse papá llegaba Desde la cárcel sus palabras no alcanzaban Decía que mamá estaba con los angelitos Y que pronto él también estaría con ella Llobo en silencio cada noche Mi alma se siente rota y desgastada No hay amor y cariño que me alivie el dolor Solo el vacío y la desolación Y ya vino a visitarme una vez En el orfanato lo encontré Pero cuando se despidió